70 millones de bolívares fueron aprobados por el gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, para la cancelación de intereses adeudados al gremio de profesores aragüeños por las prestaciones sociales del año 2012. Héctor Villa nos trae el reporte. Recibido aprobación para la cancelación de los intereses sobre prestaciones sociales, fideicomiso 2012, del personal docente activo adscrito a la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Educación, y como se trata de usted, ha aprobado. Las declaraciones fueron emitidas durante la entrega de las órdenes de 15 de enero y Simón Rodríguez a 160 docentes de la entidad a propósito de la conmemoración del Día del Maestro. Lo que yo convoco es a la defensa de la Constitución, porque es la defensa de la Venezuela futuro, la de nuestros hijos, para que tengan una educación gratuita para siempre y de calidad. Asimismo, el mandatario propuso una mesa regional de trabajo con el sector educativo del Estado de Aragua con la intención de fomentar los valores de la nueva sociedad venezolana. Entre las propuestas se contempla un ajuste en el horario escolar. Desde Teleragua, Héctor Villa, Noticiero Benevisión.